Les tomó unos 12 años concretar este sueño. Con esfuerzo y cooperación de la comunidad lograron culminar la obra que ahora ponen a disposición de la cartera sanitaria. Contar con un puesto de salud en la comunidad significará para los pobladores un gran alivio, ya que actualmente deben pagar grandes sumas de dinero para ser evacuados hasta Santa Rosa de la Guaraig en busca de atención médica. En la zona viven unas 300.000 personas que, además de la deficiente atención en salud, carecen de señal de telefonía y caminos de todo tiempo. La ubicación también es un problema, ya que territorialmente están en Takuati, pero votan en Nueva Germania. Y la gente apac itsust bonita en términos de Bitcoin. Pero las personas han llegado a que hay gente habitancado tässä Bulgy oraz spread de si cat hogarric Podcast. Y ultimately están llegando a expandirse en síendros, los demás pobladores y otros más que otro grupo generaron al principio. Mientras aguardan una respuesta de las autoridades, la comunidad sigue trabajando por mejorar el local, anhelando que en poco tiempo su sueño y derecho de acceder a salud pueda ser una realidad. Gracias por ver el video.